La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó este jueves medidas cautelares a 11 pastores del Ministerio Evangélico Puerta de la Montaña, quienes permanecen detenidos en las mazmorras de la dictadura sandinista por supuesto lavado de dinero. Se trata de los pastores Walner Omier Blandón Ochoa, Marisela de Fátima Mejía Ruiz, Marcos Sergio Hernández Girón, Harry Lenín Ríos Bravo, Manuel de Jesús Ríos Flores, José Luis Orozco Urrutia, Álvaro Daniel Escobar Caldera, Juan Carlos Chavarría Zapata, Juan Luis Moncada, Orvin Alexis Moncada Castellano y César Facundo Burgalín Miranda. El Organismo de Derechos Humanos considera que los 11 religiosos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. La CIDH conoció también que los pastores evangélicos se encuentran privados de libertad en las cárceles del sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, y el Sistema Integral para Mujeres, La Esperanza, bajo condiciones inadecuadas y sin recibir la atención médica necesaria. Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho referidas en el presente asunto, la CIDH consideró que las 11 personas beneficiarias se encuentran en una situación de riesgo y son susceptibles de estar expuestas a una mayor afectación de sus derechos, dada la condición de privación de libertad, el estado de salud actual y la falta de acceso a atención médica adecuada, reza el comunicado de la CIDH. Luego que el dictador de Venezuela agradeció a la artífice de los crímenes de lesa humanidad Rosario Murillo su asesoría en temas de represión en contra de la oposición venezolana, Murillo respondió con felicitaciones y le refirió que la victoria es de él. Venezuela se encuentra a solo meses de realizar elecciones presidenciales. Sin embargo, el régimen de Maduro inhabilita a candidatos. Creó una ley gemela a la de Nicaragua con la que encarcelaron a aspirantes a la presidencia Nuestro agradecimiento al presidente Nicolás y a todos los hermanos de esa Venezuela querida que organizaron esa reunión, ese encuentro para la unión y para desde la conciencia de fortalecimiento indispensable de la paz promover la prosperidad que merecemos. Felicitamos al presidente Nicolás, vuelvo a decirlo, y le deseamos todas las victorias a ese bravísimo, admirado, amoroso pueblo de Bolívar, de Chávez, ese pueblo suyo, presidente Nicolás, victorias que merece y seguramente alcanzará. El gobierno de Costa Rica expresó su preocupación por las tensiones diplomáticas entre Nicaragua y Panamá por el polémico asilo político que el dictador sandinista Daniel Ortega otorgó al expresidente panameño Ricardo Martinelli, prófugo de la justicia, acusado de lavado de dinero y corrupción. Mediante una entrevista con Europress, el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, aseguró que la situación entre Nicaragua y Panamá ha tensado las relaciones en Centroamérica. Tinoco también manifestó que aboga para que la situación entre Nicaragua y Panamá se resuelva de forma pacífica y los instó a dialogar ya sea directamente o a través de un mediador. En ese sentido, el funcionario aseguró que, de ser requerido, Costa Rica estaría dispuesto a servir como mediador para apaciguar el conflicto entre ambos países.